de la mañana se inicia el duodécimo festival mundial de salsa de Cali veinte orquestas y tres mil bailarines estarán en acción Diana Jaramillo nos informa cómo van los preparativos de este evento adelante Diana. Estefanny buenas tardes le cuento que el día de mañana se inaugura el duodécimo festival mundial de salsa que reunirá a orquestas y bailarines de este género musical quienes mostrarán todo su talento hasta el domingo primero de octubre. El duodécimo mundial de salsa está a un día de su inauguración en esta ocasión será en el coliseo del pueblo donde se reunirán la música al baile y la gastronomía que lograrán integrar todas las actividades de la industria de la salsa. Son veinte orquestas entre locales nacionales e internacionales y tres mil bailarines en competencia quienes darán lo mejor de su talento para ganar los premios que están avaluados en ciento ochenta y cinco millones de pesos. Ciento ochenta y cinco millones de pesos en premios para las modalidades que les acabo de mencionar en tres categorías, los amateur que son las personas que llevan menos de tres años en las escuelas de baile, tenemos ciento veintinueve escuelas de baile en Cali, los profesionales que ya son certificados de que llevan más de tres años bailando a nivel profesional y los élite que son los que ya han sido campeones en en Cali, fuera de Cali o en el mundo. Cuarenta grupos de niños exhibirán el baile caleño en el mundialito de salsa, entre ellos la pareja de Antonella Usma y Santiago Cajeado, dos niños talentosos de ocho y once años de edad. Me gusta bailar salsa porque es mi pasión y desde pequeña lo he llevado aquí en mi corazón. Lo que más me gusta de bailar salsa es ver a la gente aplaudirme cada vez que termino un show. Este es un evento para toda la familia que abrirá sus puertas el jueves veintiocho de septiembre a las once de la mañana. Un evento maravilloso, un proceso cultural que se realiza de la mano con las escuelas y el Festival Mundial de Salsa es eso, la oportunidad de visibilizar el clúster de la salsa donde estarán todo el componente gastronómico, el componente de las orquestas, el componente de los bailarines, igualmente los que hacen los instrumentos, los que coleccionan la música salsa, los que hablan de música salsa, los vestidos, los calzados, bueno es todo un festival, todo un festival donde la gente puede disfrutar desde temprano de la comida, de los talleres. Esta versión también trae un componente académico para los amantes de la salsa, puesto que se darán talleres gratuitos, teóricos, prácticos en los que los asistentes aprenderán de la historia de la salsa, la influencia de Cuba en el baile caleño y por supuesto a bailar. Los organizadores invitan a caleños y turistas a disfrutar de este certamen de manera gratuita. Estefanny siga usted con más información en estudio porque pacificó noticias, nuestro camino es la verdad. Hay que ir a disfrutar del festival, Diana, gracias.